Si se trata del guaguanco Para que gocen rumbero, para que suban los cueros, para que gocen rumbero Vamos a bailar el guaguaco, vamos a gozar el guaguaco De Pepe Antonio en Buenavacoa Para que suban los cueros, para que gocen rumbero Para que suban los cueros, para que gocen rumbero Ay que Pepe Antonio se inspiró, Pepe Antonio se inspiró Buenavacoa, Pepe Antonio se inspiró Ay cuando yo llego a una rumba, siempre pido un guaguaco Buenavacoa, Pepe Antonio se inspiró Ay que Pepe Antonio se inspiró, Pepe Antonio se pasó Buenavacoa, Pepe Antonio se inspiró Ay, que Pepe Antonio se inspiró, Pepe Antonio se votó Buenaventura, Pepe Antonio se inspiró Buenaventura, Pepe Antonio se inspiró Ay, que Pepe Antonio se inspiró, Pepe Antonio se pasó Buenaventura, Pepe Antonio se inspiró Ay, cuando yo llego a una rumba, siempre pido un guau alto Buenaventura, Pepe Antonio se inspiró Ay, que Pepe Antonio se inspiró, Pepe Antonio se votó Buenaventura, Pepe Antonio se inspiró Ay, que Pepe Antonio se inspiró, Pepe Antonio se inspiró Guayaba, 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 el pepatorio se inspiró